Tronchado Que me primo de ti Tan solo me quedo Lo que me has prometido Que jamás el olvido borrará Los besos que te di Acuérdate de mi sin ríes Acuérdate de mi si lloras Acuérdate de mi en las horas Que te sientas más feliz Acuérdate de mi que siempre Te llevo en el pensamiento No me olvides un momento Acuérdate de mi Y ya te llevo en mi Te llevo en mi Mas lo recuerdo en el futuro Y que me quedo en el futuro Y ya te llevo en la que te lo lo que Te llevo en los dos Conoceré la hoja Acuérdate de mí si ríes Acuérdate de mí si lloras Acuérdate de mí en las horas Que te sientas más feliz Acuérdate de mí que siempre Te llevo en el pensamiento No me olvides un momento Acuérdate de mí Acuérdate de mí Acuérdate de mí